Yo solía ser como tú, May. Joven, bonita. Las chicas solían pasar caminando, susurrando sus críticas a sus compañeros de escuela. Comentarios vacíos, sin sentido, celosos. Ahora, cuando los veo pasar en una corriente interminable de sonrisas brillantes y cuerpos jóvenes, ya ni siquiera voltean. Oh, solía ser como tú, May, pero ahora soy como ellos. Celosa como ellos. Celos de ti, May. Veo la forma en la que desfilas con tus mini-shorts. Veo cómo te inclinas frente al Sr. Ansley cuando, accidentalmente, dejas caer algo porque eres tan torpe. Y te ríes, y ríes, y ríes tan sosa. Verás, puede que hayas sido como tú alguna vez, May, pero nunca estuve tan desesperada. Tampoco nunca tan cruel. Contigo, May, es todo el día escuchar los insultos, recordatorios discordantes de mi juventud desaparecida. Siempre es, el cabello se ve un poco maltratado hoy. O, ¿estás seguro que puede lograrlo a su edad? O cualquier regate que se le ocurra a tu estúpida y juvenilmente. Sabes, te miro, May, siempre que vienes. Más que eso, te veo tratando de poner al Sr. Ansley en mi contra, y veo que está funcionando. El Sr. Ansley también me amó una vez, May. Solía lucirme, solía mimarme con ropa lujorsa porque yo valía la pena entonces, cuando me parecía a ti. Ahora me maltrata con una mirada de disgusto cuando me desnuda. Solía desenvolverme como un regalo, era gentil y amable. Extraño eso, May. Pero ahora, sus ojos están divagando, y tus comentarios sarcásticos, tu jodido brillo juvenil está empeorando las cosas. Estás conspirando para reemplazarme, y él no podrá resistirse. Los hombres son débiles, May. Las mujeres nacen débiles, pero los abusos de la vida nos hacen fuertes. Algo tan viejo como yo me hace ser la más fuerte de todos, todos, endurecida, rígida. Algún día tú también lo estarás. Uy, May. Ese día llegará antes de lo esperado, porque te estoy viendo, reclinándote sobre el ordenador del registro, con tu larga cabellera rubia simplemente derramándose por tu espalda. Veo que busca ser mi reemplazo. Quiero decir, ¿de verdad, May, pensaste que te saldrías con la tuya? No eres la primera en intentarlo. Su maniquí es tan espeluznante, señor Ansley. Estoy segura de que no serás la última. He estado con el señor Ansley desde que abrió esta tienda. Hay una razón por la que todavía estoy aquí. Una que estás a punto de entender cuando mis articulaciones de plástico crujan a la vida. ¿Te volteas? Tratas de gritar o correr, pero eres débil, May. Eres patética, no puedes. Yo sigo aquí, porque lucho por lo que es mío. Te encontrarán en el suelo mañana, May, y a mí me encontrarán en la ventana, a donde pertenezco. Te encontrarán golpeada e irreconocible, más allá de lo bonito. Y sabes qué, May, tu cuerpo estará frío, y estará duro, y estará rígido. Serás justo como yo. Gracias. 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 Gracias.